Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, dependiendo de la región y zona de la que nos esté viendo, puede ser en México, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, Asia, bueno, el mundo del internet nos permite esas maravillas. Me encuentro aquí muy bien acompañada con Luis Osorio, mi nombre es Sofía Sororipeña y lo vamos a estar acompañando a lo largo de esta hora y un poquito más para hablar de una película, una serie y un libro. Luis, bienvenido. Gracias Sofía, buenos días, tardes, noches a todos los amigos que nos ven del otro lado de la pantalla y aquí estamos una semana más. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y compartieron, esperábamos algo de esto, pero fue más arriba. Entonces, si amas el cine, si amas las series y todavía eres de los que disfrutan la lectura, este es tu espacio. Vamos a empezar con una película que le recomendé a Luis el lunes, si no me equivoco, de esta semana, que a mí me sorprendió porque yo ya había visto el tráiler y había, esta película es del 2019, ya había visto el tráiler y ya había visto dos, tres cosas de esta película, pero como que no le di mucho valor porque uno de pronto se pone prejuiciosos con los nombres o con los actores o porque es de tal o cual país. Vaya, ni siquiera estaba enterada que era guatemalteca. Estoy hablando de la película La Llorona, que se llevó, creo que son cuatro Golden Globes y se acaba de llevar otro premio, en el Festival de Cine Iberoamericano. Creo que en Cannes también estuvo premiada o fue de las nominadas. Bueno, es un peliculón que de verdad, de verdad tienen que ver. Está basada en el genocidio que ocurrió allá por la década de los ochentas en Guatemala, que son eventos que tal vez no tenga usted muy mapeado, como ocurren en todo el mundo, que de pronto se cometen en nombre, no sé, de la política, de la humanidad, de la civilización, de la religión, asesinatos de personas de forma masiva y nos pasan de noche. Yo sí estaba enterada de todo lo que ocurrió en Guatemala, en El Salvador, en la década de los ochentas, cuando empieza todo este rollo de la pelea entre Estados Unidos y en aquel tiempo de la Unión Soviética, por los asuntos de que estaban unos ganando más poder y tenías que tener instalaciones militares y que si ya los cubanos y que si los andinistas y que si los no sé qué, no sé qué. Entonces, es una muy buena película. ¿Qué te pareció a ti, Luis? Pues mira, como dices, yo también por ahí había visto algo, no había caído en cuenta de la calidad de esta película. Es que escuchas la leyenda de La Llorona y piensas acá en México todas las que han sacado. Claro, han quedado muy cortas contra el tema, contra el folclor de este mito, de este relato. Entonces, esta película de La Llorona, igual no, me dijiste, oye, vamos a ver esta. Y yo, ah, perfecto. La busqué, también vi el trailer y yo, mira, ok, igual. Me fui muy juicioso a la hora de empezar a verla y conforme avanzaba... Porque esperas terror barato. Pues sí. La Llorona, dices... Exacto, ¿no? Este tema ahí cultural que envuelve o que prejuicia a la audiencia a esperar algo que en realidad, al final sí lo está, pero lo está de una forma muy, muy bien manejada, muy bien tratada. Y esta película, sí, yo estaba viendo hace rato 37 nominaciones, llevaba hasta hace ratito, ok. 12 premios ya, 37 es una película guatemalteca, no desdeñamos. Obviamente existe el cine, no existe en el volumen que se quisiera en Latinoamérica. Hay unos comparativos ahí muy interesantes, por ejemplo, la cantidad de cine que produce Brasil con respecto a la que produce México y luego de ahí te vas contra todos los demás, pues... Sí, y Guatemala, pues es un país muy chiquito, este, que te gusta que produzca a una cada 10 años. Sí, claro. Y exagero. Y que no tenemos tampoco la referencia de algún caso de éxito que debe de haber, pero que a lo mejor no nos llegaba y ahora pues es mucho más fácil con todas las plataformas. Entonces, la película muy interesante, Sofí, la verdad, el tratamiento... Las actuaciones... Híjole, la verdad, véanla, porque a lo mejor lo que digamos nosotros va a estar muy cargado a elementos muy sólidos dentro de la película que a lo mejor tal vez no sean tan notables a la hora de verla, porque sí, estás esperando el susto, el brinco. Que sí los hay. Sí, claro, pero... Sí los hay, y muy buenos. Sí, sí, sí. Sí los hay, y muy buenos, este, manejan el suspenso psicológico. No son los efectos especiales, o sea, no, no, no esperen ver así unos efectos especiales hollywoodenses. No, no, no. Todo se basa en el manejo de la iluminación, las sombras, la oscuridad, los sonidos. Dos, de pronto, ay, ahorita me acuerdo y se me pone así la piel chinita, donde la primera vez que el general escucha a una mujer llorando, y no crean ustedes que es el, ay, no, 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 le dan un toque, un tono que se te eriza la piel, y esa es una de los cuatro, cinco momentos que tiene así como que de miedito, que sí, sí, sí lo van a mover un poco de su asiento. La verdad es que la película, a mí me sorprendió, a mí me sorprende mucho cuando una película, o cuando el director, o el editor, o la reunión entre ambos, cuando tú eres capaz de sostener la cámara en secuencias relativamente largas, es decir, de no dos, tres segundos, que es como están acostumbrados ahora a hacer este cine. Sí. Tipo Netflix. Ahí fue donde, ese fue el primer punto de valor para mí, o para Luis como espectador. Wow, cómo empiezan estos como, entre travel, zoom in, zoom out, pero lentos, lentos, no tiene prisa. Sí, 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 sí. Porque eso es bien importante para él. Y eso es lo que te va creando tensión. Claro, es lo que te va metiendo a la historia. Te va estresando, sí, y te vas estresando junto con los personajes. Porque te está metiendo a la historia para que hagas empatía y pongas atención, y también tus reflexiones, porque la mayoría de esos planos son momentos como si fueran los plots en la historia, ¿no? O sea, algo está pasando, cuando está la cámara así, que no se mueve y que va muy lento, es porque algo está pasando. Sí, te empiezas a estresar, te empiezas a estresar porque... Eso te va involucrando mucho. Sí, es un buen recurso. Claro, no, es un muy buen recurso. O sea, es un recurso de los directores de estos de cine de autor, ¿no? Sí. Porque ellos son los que... Jairo Bustamante se llama el director de la película, que además fue el que la escribió. Cuarenta y cuatro años, él estudió en Guatemala y luego se formó en Francia y empezó a hacer cosas allá. Yo creo que tiene mucho que ver su formación en Francia, la forma en la que utiliza los colores, la iluminación... Es una coproducción, Guatemala-Francia, entonces también el apoyo de personas que obviamente filman mucho más, ¿no? Que están haciendo eso con más recurrencia y al final yo te puedo asegurar... Lo único que te puedo asegurar es que la historia es muy potente, la historia es muy buena. O sea, él hace realmente... Porque él también es guionista, es caudionista, es él con otro guionista. Entonces, él dirige y luego también escribe. Entonces, cuida mucho. Es una película muy bien pensada, Sofía, la verdad. Los diálogos. No estén esperando este cine así a la Tarkovsky o estas cosas así medio lentas, largas, ¿no? O sea, sí tiene esa profundidad, pero te lo da de una forma muy inteligente, muy interesante. Y aparte, otra cosa bien importante, que la película se va rápido, se va rápido. O sea, yo no recuerdo así como que una escena que estuviera yo así como que... Sí, que está pasando. Siempre está pasando algo. Siempre está pasando algo, sí. Dentro, o sea, dentro de... en ese universo. Entonces, eso es lo importante y eso yo creo que es una... A lo mejor un buen consejo para los que la vayan a ver. O sea, que se metan a la historia y que no estén esperando ustedes... O sea, métanse a la historia y la historia les va a dar todo lo importante que tienen, ¿sí? Sí. O sea, es eso y que, pues, obviamente el... Hay un término que usó Hitchcock por mucho tiempo. Bueno, a él se le acuña que es el McGuffin, que es la excusa de algo para contarte otra cosa. Entonces, yo creo que... Aquí se aplica magistralmente. Claro, y que aunque sí existe el evento, pero existe y es tratado de una forma muy, muy interesante, muy inteligente. Sí, sí, sí. La verdad. Alma, la chica que hace de La Llorona... Sorprendidísimo. Es una actriz guatemalteca. Guau. Que yo con ella veo el mismo fenómeno ahorita que con Yalitza apareció. Sus rasgos indígenas, su cabello, la forma en la que te va llevando sus miradas. Algo que mucha gente le criticaba a Yalitza apareció y otros lo celebramos porque a mí sí me gustó su actuación. Que todo el tiempo estaba así como triste. Pero esa es una indicación del director, lo que platicamos la semana pasada. O sea, es, a ver, ¿qué le dijo Jairo a esta chica Alma? Alma. ¿Me pueden checar, muchachos, el nombre de la actriz guatemalteca? Coiro, algo así, ¿no? Algo así. Que hace el papel de Alma en la película La Llorona. A mí algo de los mayores éxitos que tiene esta película, más allá de sus premios, es que pone a Centroamérica otra vez en el spot. Para que entonces volteemos todos a ver qué más hay. Y entonces va a haber una puerta más grande para que otros cineastas. ¿Qué fue lo que pasó en su momento en México con el nuevo cine mexicano? Ándale. O sea, sí, voltearon a ver a los directores, a todos los actores. Claro, abre. Y empezó esa migración al cine de Julio Juliudense. Abre el abanico, abre el abanico. Sí. ¿Qué pasa? O sea, al final nos podemos meter en profundidades con eso, pero es algo muy interesante para reflexionar. María Mercedes Coroy. Coroy, sí. Coroy, es la actriz maravillosa, maravillosa, maravillosa. El general igual, ¿no? Sí, sí. Es increíble ese personaje del general también. Que está basado en un personaje real. Ok, no, no, es muy, muy bien marcado, muy bien delineado. Pero bueno, para cerrarte el comentario, creo que eso es lo más importante porque es como una garambola que va a ayudar a que otros proyectos que están por ahí. Crezcan. Yo estudié cine en Cuba y la verdad te puedo decir que muchos de mis amigos con los que sigo hablando tenemos años empujando proyectos o tengo amigos míos que tienen años empujando proyectos. Las personas aquí en México lo saben, saben lo difícil que es armar una carpeta, levantar un proyecto, conseguir el financiamiento. Es todo un odisea. Por eso te decía la semana pasada, o no sé si te lo dije y siempre te lo digo a mis amigos, no hay cine bueno ni hay cine malo. El cine es un acto muy, muy heroico porque si la película es buena es porque tú eres muy bueno. Si la película termina por ser mala es porque estás empezando. Entonces, el hecho que tú llevas, llevas a un punto, una historia que tú quieres contar, eso vale más que el resultado final porque todo lo que hay atrás de esto son años de estar trabajando, empujando, mira y estar. Consiguiendo recursos. Lo que decíamos de Chávez Malano, que él tuvo que, para hacer sus películas, hipotecó su casa, hipotecó sus propiedades porque él quería seguir contando historias. Entonces, yo creo que lo que más nos deja La Llorona es de Jairo Bustamante, es eso, que le abre la puerta a un montón de talento que hay en Centroamérica porque lo hay. Yo conocía a un par, por no decir que muchos, con ideas muy padres, muy interesantes y a la parte de eso también, La Llorona también creo que vuelve a poner en la mesa el tema del realismo mágico, ¿no? Con el que también la literatura en los sesentas hizo de los escritores latinoamericanos también. Sí, 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 con el padre del realismo mágico García Márquez, ¿no? Pero que antes de García Márquez, déjenme decirle que es eso, ¿no? No, o sea, sí, es una historia contada bajo el ángulo de un realismo mágico. Sí. Esta historia está basada, como ya se los había mencionado al principio, en un genocidio que ocurrió en Guatemala en una comunidad que se llama Las Dos R's, creo. No estoy muy segura, pero sí creo que eran Las Dos R's. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que había guerrillas en Guatemala, de pronto alguien al gobierno le dice que en esta comunidad había escondidos guerrilleros, que tenían armamento soviético, etc, etc. Llegan los famosos caibiles en la noche. Es una historia muy triste y desgarradora, que por eso vale la pena ver esta película y vale la pena meterse a la historia y ver lo que realmente ha ocurrido en este mundo a veces tan maravilloso y a veces tan malvado por parte de algunas personas. Bueno, el asunto es que llegan los caibiles, empiezan a sacar a las familias de sus casas, separan a los hombres, a las mujeres y a los niños y empiezan a buscar propaganda y empiezan a buscar armamento y empiezan a buscar a los famosos guerrilleros. Estos nunca los encuentran y empieza la masacre. Fueron alrededor de 100 personas o más las que murieron y empiezan a matar a los hombres. Hay violación en contra de las mujeres, en contra de las niñas, los niños. La cuestión aquí es que esto se supo muchos años después y es muy triste porque las familias tardaron mucho tiempo en encontrar los cuerpos porque los aventaron, les hicieron ahí su propio cementerio en una poza que daba un río. Entonces imagínate echar 100 personas en este lugar y desaparecerlos. Entonces gracias al equipo de forenses argentinos que ha andado por toda América buscando cuerpos, es que se encuentran algunos de estos restos y se hacen estudios de ADN y se determina que eran toda esta comunidad que vivía ahí. Y esta anécdota tan triste en la humanidad la retoma Jairo Bustamante y crea todo esto que les hemos estado platicando con una muy buena fotografía, con muy buenas actuaciones, con momentos de suspenso basados, como ya lo había mencionado y como lo ha mencionado Luis, en el manejo de la imagen, de la cámara, de sus... El silencio. El silencio. Sí, claro, claro. Sí, sí, muy buena película. Sí, el arte muy, muy, muy interesante, la música. Los colores, mucho blanco, mucho gris, mucho azul, un azul así como, como, ¿qué será? Un azul grisáceo, como un azul hielo. Sí, sí, sí. Opaca, ¿no? O sea, pero era parte también de ese mood que vivían los personajes. Sí, sí, sí. O sea, que todo era así como, sí, grisáceo. Onírico. Sí, sí, sí. De repente esto es un sueño y por eso vamos a despertar, ¿no? Y sí, o sea, ya no lo vamos a espoilar. Sí, la verdad es que sí. La tienen que ver, de verdad, la tienen que ver y esperamos sus comentarios. Muy interesante. Sí. Y de ahí agárrense con más cosas que puedan encontrar de cine. Hay que buscar, ¿no? En cine centroamericano. Sí, centroamericano. Debe haber más joyitas por ahí escondidas. Totalmente. Que de pronto se pierden por esta cuestión de la distribución. Distribución. Que si no le interesa a las grandes distribuidoras, pues se pierden. Claro. Pero, ¿cuántos proyectos de esos no debe haber y que están parados en latas? En todo el mundo. Ajá, porque no quieren pagar los derechos, no quieren, ¿sabes? O quieren dámelo y de lo que vean, de ahí te doy un fee o algo así. Entonces debe haber muchas cosas y esto va a hacer que salgan más. Sí. Sí, la verdad. O sea, felicidades a Jairo Bustamante y a todo el equipo que hizo esto. A todos los guatemaltecos. Muy bien, muy bien, la verdad, la moraleja de la Llorona. Porque les hayan dado voz con la moraleja de la Llorona y no seamos prejuiciosos. No seamos prejuiciosos. Hay que echarle un ojito. Total, mire, ahorita la gran ventaja es que si no le gusta, pues le cambia el canal. O cambia de plataforma. O le pone pausa. O le pone pausa y luego la termina de ver o ya no la ve y busca otra mejor cosa. Pero sí, vale la pena. Sí, la verdad es que sí, es como un tobogán, yo así lo sentí. Porque, o sea, vas moviéndote, vas moviéndote, de repente vas de bajada y ya no te paras, ¿no? Hasta que dice créditos y tú... Es una muy buena historia, muy bien contada. El cierre está muy interesante también. Sí, se va a sorprender. Muchas cosas, sí, la verdad es que vean. Se va a sorprender. No tiene nada que ver, pero ¿se acuerda aquella película, la de los otros? Sí. Cuando al final, sorpresa, y todos así de que, ah, estaban muertos, están muertos. Bueno, pues haga de cuenta. No es lo mismo, pero es parecido. Y bueno, de esta extraordinaria película que se la recomendamos muy ampliamente para este fin de semana, nos vamos a dar así otro brinco también a una serie que está haciendo, o sea, está haciendo así como que el hitazo. Yo ya la empecé a ver porque me la recomendó Luis. La tenía ahí como que pospuesta para ver otras cosas que me parecían mejores también. Me pasó eso, ¿no? De los prejuicios con la típica historia del entrenador de fútbol que se va a un pueblito y hay una serie de situaciones, etc, 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 etc. Entonces yo así como que decía, ay, no, qué flojera, otra película de esas. Y oh, sorpresa. Sí. Gran sorpresa. Ted Lasso es una serie producida o que transmite Apple. Pero la puede encontrar en otras plataformas. Y esta fue creada por su mismo, el actor principal por Jason Sudeikis. Y la verdad es que, pues, es de hace dos años que salió la primera temporada. Ahorita ya está la segunda. Y ya van por la tercera. Y la verdad es que cuando yo la vi, me quedé sorprendido por el mensaje, ¿sabes? Lo más importante es el mensaje en un mundo y en un momento en donde, digo, hablamos la semana pasada del calamar y que al final su éxito es por esa violencia de pronto, como te lo dije, tan gratuita, ¿no? Y que llama mucho la atención, pero porque también ese es el mood del mundo. O sea, todos están contra todos. Entonces, esta serie de Ted Lasso creo que abre una ventana para respirar una historia diferente, una historia llena de, pues, de humanos, ¿sabes? Sí, o sea. Sin ser, porque no es un drama. Gente buena, gente mala. Ajá. Pero tampoco sin llegar así como que a los asesinatos y... No. Me parece una serie muy inteligente la forma en la que está escrita. Mira, la creo... Los chistes son buenos, muy buenos. Jason con, se llama Hunter, el coach Bear, su coprotagonista, ellos hicieron la... Ah, esa no lo sabía. Ajá, la serie, ellos la presentaron y bueno, ellos son guionistas en algunos de los capítulos y justo eso que acabas de decir, yo tengo una onda con el humor gringo, a mí me río mucho, pero con el humor gringo, no este de American Pie, sino... Bueno, es que hay diferentes tipos de humor gringo, ¿no? Sí, claro, claro, más cultural, ¿no? No este forzado del pastelazo, ¿no? Y las referencias de uno... El manejo de la ironía, sí, muy... Culturalmente hablando, el nivel que tienen estos dos tipos es muy alto. Sí. ¿No? Es muy, muy alto. Las referencias... Y culturalmente hablando no me refiero a que sean doctos o con C mayúsculas, sino... Viven y entienden mucho el mundo en el que están, ¿no? Entonces, la anécdota de cómo... porque al final también hay... en teoría se trata de fútbol esto, ¿sí? Fútbol americano. No, fútbol, sóccer. Sóccer, sí. Él estaba... él era coach de un equipo colegial en Estados Unidos. Sí. Que los hizo ganar a todos, entonces, por alguna broma del destino, termina siendo contratado por un equipo de sóccer... En Inglaterra. En Inglaterra, ¿sí? Entonces, ahí le dejamos en el tema de qué se trata para que la puedas ver. Aquí la cuestión es cómo entonces llega Ted Lasso, el coach, a dirigir un equipo en la Premier League donde empiezan estos juegos, estas contradicciones que hacen que la historia sea muy rica. ¿Por qué? Porque, pues, para todos los que nos están viendo y que nos están escuchando, ustedes saben, y que les gusta el sóccer, saben que el modelo de negocio que tiene una liga como esas, pues, de entrada, ¿en qué momento? Que ya firmaron contrato. ¿Con quién? Con la Premier League. Mira. Tienen acceso a videos, fotografías, noticias, etc, etc, etc. Bueno, ahorita platicamos eso, porque eso es cierto, los derechos de transmisión que tiene este conjunto de empresas que forman la Premier League, pues, es el mejor modelo de negocio de fútbol en el mundo. Por eso estos tipos manejan el, pues, es la elite, ¿no? Al final, en promedio, los mejores jugadores están ahí, el merchandising, la cantidad de dinero que ganan por los derechos de transmisión, los equipos, está supeditado a tu cantidad de aficionados, al rating que tienes, entonces, normalmente los que ganan, pues, son los que tienen los mejores equipos y, por ende, ellos tienen, bueno, X, todo eso, imagínense todo lo que ya seguramente saben, porque yo no soy ningún especialista en temas deportivos, pero, imagínense entonces que de repente aparece en la Premier League un DT, porque no es un coach, ¿verdad? O sea, un director técnico. Y de fútbol americano. Ajá. Aparte gringo en Inglaterra. Y de fútbol no sabe nada. Ajá. Entonces, con un equipo ahí de, pues, de la parte baja de la tabla, sin recursos, que vive ahí, que son, están ahí en Londres, en una, pues, en un pequeño. Pueblito. Ahí adentro de, de, de la, de la ciudad, ¿no? Entonces, la, la cuestión es todas las, las anécdotas que van sucediendo en el camino, que eso es lo más valioso. Cada cierre de capítulo de esta serie te deja un mensaje que si en realidad uno como espectador tienes ganas de, 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 de no sentirte abrumado por tanta violencia que vemos en, en la mayoría de las series que, que digo, también nos gustan, no, no voy a decir, ah, no, de esas, no, claro, porque, porque son parte también de nuestra misma naturaleza, pero, pero Ted Lasso hace algo muy, muy diferente, ¿no? Eh, es una serie que, ah, escribí por ahí algún artículo el año pasado, antepasado, cuando salió, y había con una cuestión que decía, hay que ser, hay que ser curioso, no prejuicioso. Y yo creo que si tú eres curioso, creo que Ted Lasso es una gran oportunidad para, para ver, para disfrutar, y sobre todo para que la compartas. Yo esa serie, la primera temporada, yo la vi con mis hijos, la vi dos veces, porque yo quería que la vieran ellos, porque quería que entendieran los mensajes de lo que significa en estos momentos en el mundo, ser una persona así. Y eso creo que, eso es lo que más vale la pena de esta, de esta serie que, que como, va, sigue creciendo, cada vez la trama, no, no, no pierde ese, ese hilo, los, los giros que va teniendo, es, es, la verdad, es que es, 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 es una buena historia, es una buena historia, es una buena forma de ser contada, tiene muy buenas actuaciones, los personajes están muy bien delineados, no, de pronto, no, o sea, no, 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 no ocurre como con otras series, ¿no? Que de pronto los personajes se, se pierden, se, se difuminan en otras cosas y empiezan en, en, empiezan aquí y terminan acá. Claro. No son tantos personajes, tampoco nos agobian con una cantidad extraordinaria de personajes, son los, los que tienen que ser punto. ¿Sabes? Eh, ahí, ahorita que, cuando hablas de los, que no son tantos, o sea, los personajes que, que dirigen la historia son pocos, pero todos los personajes alrededor, o sea, que son muchos secundarios, eh, todos los de la taberna, por ejemplo, que, que ese recurso coral, ¿sabes? Que yo, que yo, al que creo, al que yo le he visto que mejor lo, lo ha manejado en, porque tampoco, tampoco te voy a decir que he visto toda la obra de, de, de Woody Allen, también, pero, este tema de, de, que aparecen, ¿no? Los, estos, las personas como cantando. Sí, 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 no, 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 no lo había mapeado, pero sí. Y acá, y ellos representan a, a la sociedad, ¿no? Ajá. ¿Sabes? O sea, es, es como, hay una, en la primer, el primer capítulo, en la primera temporada, hay una escena muy, muy padre de, de Tadlazo jugando a los dardos, sí. Es, es, es brillantísima, o sea, le juro que es, es entrañable esa escena. Y, y le dice él a, a un personaje ahí medio secundario, pero, por tanto, te dice, de haber sido curioso, me hubieras preguntado si jugaba mucho a los dardos, sí. Porque el otro dio por hecho, que porque el otro era un bonachón, no sabía jugar a los dardos, ¿no? Y el tema es que hay una apuesta de por medio muy grande, entonces, todo, todo es, eh, todas las, las personas que están alrededor en, en una taberna donde sucede, eh, pues es, es una, a, o sea, son, son, a, escenas que, que se logran, porque, porque te digo que hay un guión muy, hay un guión muy, muy honesto, muy, muy, muy sincero, sí. Sin ser rebuscados, son diálogos simples, sí, o sea, no tenemos así como que actuaciones, eh, que se vayan a llevar un Oscar, pero sí un Wonder Woman. Mira, esto, esto lo escribí, tengo, cuando escribí ese artículo, dice, es una serie que por su curiosidad mata la soberbia narrativa de los grandes relatos, permitiéndonos reír, aprender y reflexionar. Sí. Y, y es cierto, o sea, tú la ves y vas a, no te vas a arrepentir de verla, la verdad, te vas a reír, pero también te vas a quedar pensando, vas a reflexionar y vas a voltear a tu, a tu alrededor para, yo creo que en algún momento vas a decir, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, yo también quiero hacer un, como un teslazo, aunque sea un minuto al día de, de, de mi vida. Sí, y sabes, sabes que, 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 ya van por la tercera temporada, eh, ya están, ahora sí que con todos los premios que se han estado llevando, los actores, los guionistas, el director, etc, 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 eh, yo espero que sepan terminarla a tiempo, y, porque ahorita te estaba escuchando con todo esto, y no pude evitar acordarme de Grey's Anatomy, esa serie que empezó súper bien. O sea, tenías capítulos que te hacían llorar, pero ahí está, yo me acuerdo que me aventé, ah, me aventé unos así de que, me, o sea, estuve 15 minutos llorando junto con la protagonista y todos los demás, y luego, este, te reías, y todo muy bien, hasta la cuarta temporada, que ya empezaron con musicales, y ya empezaron todos contra todos, y, y como que, los personajes los empiezan a forzar, a hacer cosas que no tienen nada que ver con, 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 con el inicio de la historia, ni como ellos, como personas, personas, personajes, por el afán de continuar con, con, con la franquicia, y seguir generando, cuando yo creo que ya, o sea, tienes que ser lo suficientemente inteligente como para decir, ok, sí, nos está generando millones y millones de dólares, tal o cual serie, pero ya vamos a darle fin, y también, o sea, ahorita también me acordé de, Juego de Tronos, que ya, o sea, fue, fue, no sé si fue decisión de los altos ejecutivos, que dijeron, sabes que ya, acábala, o sea, no, no, no me importa como, 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 como le hagas a ti, guionista, director, productor, ya, claro, acábala, ya, ya no la podemos seguir sosteniendo, o sea, o ya nos cansamos, o ya queremos hacer otras cosas, o tenemos preparados, este, cuatro spin-offs, no, no sé, pero ya, acábala, y, y, y terminan de una forma tan lamentable, son decisiones de negocio, ¿no? Sí. Están viendo ahí toda la, eh, todo el universo de dinero que están logrando con ello, pero, mira, eso que decías de lo de, de la serie de Grace, yo no la vi, eh, porque, o sea, muy lacrimógenas, me hacen la onda, no, tenía muy buenos momentos de comedia, los personajes, no sé, entrañables, esos personajes entrañables, al principio, no, no, las primeras tres temporadas, ya es cuando la vea, es que a lo mejor es eso, no, que cuando, cuando a mí me llega la, la plática de, esa serie, ya todo era como muy, se volvió, ajá, bueno, se volvió un circo, eso, o sea, y era más un melodrama, ah, claro, era, no, es que yo, 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 yo las vi las primeras, yo las vi las primeras tres temporadas, sí, yo fui así, me declaro, en ese tiempo, sí, fan de Grace Anatomy, te digo que yo, o sea, me tocó alguna vez, cuando se murió, este, el doctor guapo, que ya ni me acuerdo, cómo se llama, este, de los pocos personajes, que trascendieron al cine, no, no, yo estaba llorando, y llorando, y llorando, y así, de esas veces que llora sabroso, ajá, sí, 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 y pasaba una cosa, y decían una cosa, y más llorabas, y más llorabas, y más llorabas, y se acabó la temporada, y a esperar la segunda, entonces, ahorita que te escuchaba, no tiene nada que ver una historia con otra, pero, fue así como que, recuerda, o sea, es tan buena la historia, que ojalá, ojalá, que sepan cuándo darle, este, un final digno, lo mismo estaba platicando precisamente, la semana pasada, que empecé a ver, Sex Education, también una buenísima serie, yo creo que también hay que, hay que comentarla, y ponerla en la lista, sí, esta, ya es tercera temporada, creo, sí, es la tercera temporada, Sex Education, también, este, muy buena, muy buena serie, muy buena serie, pero, después la vemos, pero, también yo espero que, que también le, le decidan, concluirla a tiempo, te lo dije, este, cuando nos conocimos, te lo dije hace como, tres semanas, y luego, te lo dije la semana pasada, yo, de pronto, odio las, las series, y ya no quiero ver series, porque me enoja tanto, y yo creo que, que deben de concordar conmigo, muchísimas personas, que las estás viendo, pero de pronto, ya no le generan, a la empresa, y de pronto, Netflix nos dice, ya no sale la siguiente temporada, pero, ¿cómo? si me dejaste esperando, ver qué ocurría con los personajes, no, pues simplemente así, no, ya no va, y que se fríen todos, esto ocurrió con, tengo así muy presente, una serie, europea de terror, buenísima, no me acuerdo, cómo se llama, era una señora ya mayor, que era así terrorífica la señora, y todo, todo era suspenso, psicológico, era una, era una escritora, que, hace libros de terror, y todos están basados, en esta mujer, que era su madre, y total, para no serles el cuento largo, muy buenas las escenas de terror, yo, la verdad, este, ya no me espanto con nada, después de haber sido reportera, policiaca, como durante, 14 años, ah, pero esa película, no, no, tenía momentos, muy, muy buenos, ¿cuál? Marian, sí, Marian, salió la primera temporada, fue, no voy a decir que un hitazo, sí, pero sí, trascendió, obtuvo sus titulares, escribimos sobre ella, a muchos nos gustó, pero de pronto, Netflix decidió, que ya no había segunda temporada, y ya no supimos, nada, qué pasó con Marian, qué pasó con su hija, qué pasó con el novio, qué pasó con el carro, qué pasó con la casa, qué pasó con el, este, ente que andaba ahí, que de pronto se apareció, y así me quedé, dije, y ya, entonces, por eso de pronto, ya no quiero ver, ya no quiero ver series, porque me molesta mucho eso, ya me ha pasado con otras, dos o tres, pero sí, vea tres lazos, sí, muy, muy recomendable, ya después de todo mi cholo, mareador, con sus hijos, la puedes ver solo, sabes que eso es bien importante, que la puedes ver con tus hijos, y la puedes ver con tus papás, sin temor que de pronto, este, haya un desnudo, o, un desnudo, un desnudo me refiero a algo así, ya más de tipo erótico, porque a veces hay desnudos, que te sacan, una sonrisa, o una lágrima, dependiendo, pero vaya, que no tiene nada, dependiendo quién se desnude, o sea, o la situación, o sea, no tiene nada que ver con, con sexo, este, pero sí, 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 es una serie que puedes ver en familia, tranquilamente, sí, la verdad, la verdad es que, sin que se vaya a espantar nadie, que a estas alturas del partido, ya no más espantan tus papás, la van a disfrutar, ahora, cuál podría ser, y me adelanto, para que luego nos digan, oye, la vimos, y no nos gustó, bueno, podría ser el hecho, uno, que como dijiste hace rato, al principio, en la primera temporada, y hasta en esta, en la segunda, que va en el capítulo 11 o 12, si mal no recuerdo, los derechos, de imagen, de la liga, no los tenían, entonces, y hay estos, imagina, estos como, elipsis de tiempo, pues, brincan, entonces, pero, esa es la excusa, realmente, no te va a importar, sabes, si te gusta la historia, si te ganchas, y la otra parte, creo que es lo que contamos, al principio, la cuestión cultural, las referencias, a ese mundo, que tenemos aquí, a unos cuantos kilómetros, son muchas, entonces, de pronto, podría, creo yo, yo me adelanto, y digo que podría ser, un poco tedioso, estar escuchando, referencias, a cosas que, tal vez, no tengamos, por ahí, la forma de, de validarla, no, de entender de quién hablan, a qué se refieren, cuándo, sabes, entonces, esos dos elementos, creo que, podrían ser, tal vez, para algunos, alguna situación, de, de que no, de que a lo mejor, no vean esta parte, que estamos platicando, que es la que nosotros, estamos comentando, porque a veces, los chistes, es como se dice, no es chiste local, exactamente, o sea, conoces ciertas situaciones, y te pueden causar gracia, claro, que es, que es mucho, de, de la cultura, de, de la comedia, gringa, y de los diferentes tipos, de humor, este, del, del ciudadano, norteamericano, o sea, está, el chiste de pastelazo, claro, está, el humor negro, está, la comedia, ligera, inteligente, este, como Woody Allen, está el cine, este, es el humor irónico, o sea, tiene muchos, tiene muchos, muchas vertientes, y, tienes que tener cierto background, para, para entender el chiste, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, este, con algunas películas, que de pronto, este, mi viejo se está, muriendo de la risa, y yo así, con mi cara de que, claro, que pasó, no entendí, porque su sentido del humor, es muy diferente al mío, exactamente, eso, es, lo resumiste mucho más rápido, el sentido del humor que tengas, y, y además, estas, estas bromas, o estas referencias culturales, van, van relacionadas, con el movimiento de la historia, entonces, si, muchas las entiendes, así, caen perfecto, otras, yo digo, ah, caray, no sé, pero tampoco me importa, porque, lo importante, sigue, se sigue manteniendo, entonces, bueno, hay que verla, hay que verla, yo ya, yo la empecé a ver, este, no, no me ocurrió con, como con otras series, que me quedo, viéndola hasta las, seis de la mañana, y luego me acuerdo que es lunes, y ya tengo que irme a trabajar, pero sí me gustó, me gustó, y, espero este fin de semana, le voy a dedicar el sábado, completito, si no pasa otra cosa, para, para verla, porque, sí, y aparte, es una serie de capítulos cortos, sí, ah, eso también, son 25, 30 minutos, sí, esta segunda temporada, ya al final, ya están un poquito más largos, fíjate, pero, la primera temporada, sí, son de 30, 24 minutos, es cierto, eso también hay que tomarlo en cuenta, es como también, en la del calamar, el juego de calamar, que hay capítulos de 35 minutos, hay otros de 45, hay otros de 60 minutos, todos, aquí, los primeros, son, todas las primeras temporadas, son de 24 minutos, 25, y, y listo, y, ¿y tú por qué crees que haya sido eso? ¿Por falta de presupuesto? No, yo creo que, ¿Por la historia? Vámonos, vámonos rápido. el formato de la historia, no, a lo mejor si tienes referencias, o si tienes los derechos de, de las imágenes de fútbol, pues le llenas como 10 minutos, y, y hubiera sido un hit, eh, hace dos años. Sí. Que sí lo fue. Que ya los tienen, ya los tienen, pagó a Polo una lana. Ajá, pero, porque saben que el producto es, es diferente, saben que el producto uno, los recursos de producción, eh, a la hora de, yo creo que de sumarle, restarle, son muy inteligentes, porque las locaciones son, son muy precisas, obviamente está el campo de fútbol, ¿no? Está la, la casa de. Precisas y pocas. Ajá, entonces, es, yo creo, yo creo que fue de presupuesto, que tenían, que tenían un presupuesto limitado, pero ahorita, después de tantos premios que han ganado, es que eso tiene, tiene mucho que ver, este, es un, es una serie que se, que se llevó, varios premios, ahora en los Golden Globe, entonces, ya tienen mucho más presupuesto, luego ya entró, la, 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 la Liga, Liga Premier, Ajá, la Premier League, ya, ya le entró, ahí Apple ya soltó mucha lana, entonces, yo creo que a lo mejor puede ser que ya los veamos, en otros países, a los personajes, haciendo giras, yo creo que esto puede ser, un ejercicio similar al de la Llorona, o sea, porque, imagínate que, ok, Apple, no sé, llega a la plataforma, a no sé, 180 países, o 140, no sé, y de repente, por ejemplo, uno de los, de los mercados, que más le interesa la Premier League, son el chino, el indio, sabes, pues, el volumen de personas, es increíble, y que ellos quieren una experiencia premium, de un deporte, que cada vez para ellos es más importante, entonces, ¿de qué forma entras tú con tu negocio? A ver, ah, aquí está este producto, bien etiquetado con un tema gringo, pero aparte, soccer, Premier League, ingleses, pues debe entrar como mantequilla, ¿no? Porque aparte, también, imagínate, piensa en esos mercados, pues, yo creo que la historia no tiene ningún problema en que, ni que la estén vetando, ¿sabes? Sí, porque no es como que no hablan de religión, ni de política, ni, no, o sea, y si lo hacen es, muy velado, muy velado, sí, 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 porque de repente, uno que otro comentario, pero nada, nada relevante, entonces, yo creo que el producto tiene todas las ventajas, para ser, ese cuchillo que parta la mantequilla, así es, o sea, yo estoy pensando como, si fuera el CEO de Apple, y dice, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar? Sí, ahorita también, o sea, te estaba escuchando, y seguía, estaba yo reflexionando, de una cosa, y otra, y otra, y, y, yo creo que eso también puede, también eso, y sabes qué, vamos a meterle, y vamos a, a hacer que esta sea, nuestra carta de, para seguir, porque ya están, obviamente, no es nuevo, o sea, la Premier League, sus giras que hace, antes de los campeonatos en China, y se llena, y 50 mil, millones, y millones, y millones, este, que mueve el fútbol, soccer, en todo el mundo, y más el de ellos, entonces, ese es el que los mueve, todos los demás, ahí andan viendo que se les cae, para, para hacer un modelito, es, imagínate, y con ese nivel, pagas una lana, por estar viendo los partidos, entonces, todo eso, ve como, al final, modelo de negocio, mercado, y basado en una idea, muy, muy creativa, si, creativa, y sabes, leí una definición, bien interesante, o sea, a veces lo creativo, hay dos formas de entender lo creativo, por el momento, o por la trascendencia, si, entonces, esta es una creativa, por el momento, que generará, o que terminará, en una trascendencia, entonces, es un doble valor, la del calamar, es creativa, por el momento, si, no para la trascendencia, si, entonces, cuando empiezas a ver las cosas, desde esa perspectiva, te empiezas a dar, un valor diferente, y más real, más enfocado, el calamar, es como el gang of style, claro, es un gang of style, por un rato, que tiene, no sé cuántos, 500 millones de veces, pero a mí sí me gustó, pero bueno, véanla, por favor, y pues coméntenla, y también, si tienen por ahí, algo así similar, que podamos ver. Y si no están de acuerdo, con nosotros, pues también, échale, échale, o sea, de eso se trata, exactamente, y bueno, pues ya, hablamos de una película, La Llorona, véala, por favor, hablamos de una serie, de atlazos, y ahora vamos a hablar, de un libro, estábamos, el señor y yo, este, enviándonos mensajes, para ver, qué libro íbamos a comentar, entonces, me hizo dos propuestas, pero la verdad, yo ando muy corta de tiempo, y le dije, pues vamos a revisar, a los escritores mexicanos, hace yo tiempo, que ya los había dejado, y precisamente, en ese, de estar intercambiando cosas, encontré, a un grupo, de escritores mexicanos, muy disímbolos, unos de otros, pero al final de cuentas, todos mexicanos, y todos, haciendo cuentos cortos, buenísimos todos, buenísimos, y entre estas joyas, nos encontramos, Amparo, Amparo Dávila, Amparo Dávila, yo la leí, hace muchos años, y ya ni la hacía en el mapa, la verdad, la señora, por cierto, ya murió, y fíjate, que estaba leyendo, que fue secretaria, de Alfonso Reyes, si, ese Alfonso Reyes, este, hijo, insigne, de Nuevo León, y de la literatura, con ese, con ese famoso poema, del sol, que te muerde, como, que dice, que va como perrito faldero, atrás de ti, siguiéndote por todos lados, que buena escritora, que buena escritora, te recomendé, que leyeras, Alta Cocina, es un cuento corto, si vamos a dejar por ahí, este, donde la pueden encontrar, me encontré también, fíjate que, puede usted, entrar a, una página, del gobierno federal, que también se les voy a pasar por ahí, y puede encontrar muchos cuentos, de, de escritores, muy reconocidos en México, algunos icónicos, referentes, de la literatura mexicana, y otros que, lo pueden sorprender, porque igual y yo, que yo, verdad, o sea, no los haces en el mapa, si, no, que te pareció, me gustó mucho, Alta Cocina, que te pareció, y luego hablamos de los demás, claro, mira, la empecé a leer, y yo, no la ubicaba, alguna referencia, había visto de ella, pero no, no tenía esa conciencia, de que tipo de escritora, realmente, es, es amparo, leo, y digo, las imágenes, muy, muy claras, se nota, y hay un, la narración, tiene algo, la narración, es muy puntual, esta escritora, que, muy detallista, que te hace, puntillosa, sentir, que estás en el lugar, aparte, los olores, que te hace sentir, que estás en una, como lector, estás en una postura, en una posición, donde sabes, que va a haber una sorpresa, pero que no sabes, por dónde va a llegar, esa sorpresa, puedes intuir, puedes, pero no sabes, no sabes, es así como, como panóptico, sabes, te pone arriba, y te va dando vuelta, y no sabes por dónde, no sabes por dónde, tampoco es complejo, hablo de, de mi sensación como lector, no, 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 no es una lectura compleja, es sencillo, es digerible, muy digerible, es muy, como muy, enfática, sí, o sea, esto es, y sobre eso, te va, te va contando, y no te suelta, no te suelta, pero, conforme te va, narrando, también te va mostrando, el universo que rodean a sus personajes, que eso es algo, que creo que, lo he visto pocas veces, sí, ella como cuentista, tú sabes que, el cuento es un arte, no, es, yo cada que leo un cuento, el primer párrafo para mí es importantísimo, porque, puedo casi saber, si va, qué tan bueno para mí va a ser ese cuento, para mí, y con, con esta escritora, creo que, después de leer esto de alta cocina, que me dejó, así como, ah caray, sigo pensando, me sigo jalando los tres pelos que me quedan, pensando, qué fue lo que cocinaron, qué fue lo que cocinaron, y luego, me quedé picado, y dije, tengo que ir por más, entonces, me puse a leer más cosas, y ahí fue donde, la sorpresa terminó por, por ser totalmente grata, súper interesantísimo, la narrativa de, de Amparo Dávila, es como, su género es como, no sé, no, no es realismo mágico, no, no, no lo es, no es, tampoco es, este, así como que, ah, no sé, como, como los, los clásicos, no, este, Fuentes, Híjole, Márquez, no sé, pero, te lo juro que, no, no, nada que ver, lo que, lo que leí, fue, es una lectura simple, y la, esa simpleza, la hace preciosa, porque aparte, es muy descriptiva, al momento de que está escribiendo, este cuento, pequeño cuento, de que se llama Alta Cocina, nos lleva a, a una casa, yo la imaginé, en, en el campo mexicano, no, no nos da referencias de fechas, entonces, tú puedes ponerle, imaginar la fecha que, que quieras, nos hace ver, que hay un niño en la historia, pero también puede ser una niña, que su madre lo manda a comprar, algo, que cocina en vivo, y, 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 que llora como puerco, como niño, entonces, imagínese, el, el niño, la niña, va, va a comprar esto, dice, compra dos pesos, y con esos dos pesos, cenaba toda la familia, entonces, y los invitados especiales, y los invitados especiales, y ese guisado, que ella describe, y describe esa cocina, que, que, te imaginas la cocina de la abuela, ¿no? en el rancho, o los que llegamos a tener abuelas en el rancho, o que íbamos a, a ranchos, este, no sé, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, por allá, imagino yo, esta historia, muy breve, y para no hacerle el cuento largo, este, nunca sabemos realmente, cuál es el, el bicharraco, que cocina, este, pero sí sabemos, que no nos lo queremos comer, al igual que el personaje, porque, exacto, los cocinan vivos, y te miran con sus ojos grandotes, redondos, y oscuros, este, entonces, fíjate, desde el momento que te dicen, que te están mirando, cuando los van a cocinar vivos, pues, ya te entra una cosa así, y eso es lo sabroso, de esa lectura, sí, de acuerdo, no es rebuscada, no, no, no lo es, es descriptiva, sencilla, palabras comunes, que nos llevan a lugares comunes, yo creo que, la atmósfera que ella crea, sí, eso es lo más, la cocina del abuelo, la cuchara, ella que estaba negra, de tanto usar, que la hizo un francés, un chef francés, y que nada más el personaje, pasa en esa línea, pero la presencia, la atmósfera que te deja, luego después habla de la cocinera, pero, no sé, yo, yo me, yo me, cuando la estaba leyendo, yo lo que me imaginaba que estaba, estaba reflexionando a ella en una cama, yo así lo vi, ¿sabes? Tiene que ver con lo mío. Sí, no, no, yo así lo visualicé, porque ese tono en el que va contándote, y luego como que se acelera, y luego como que, bueno, ya, se acabó, y tú, espérame, o sea, ¿cómo que ya se acabó? Creo que eso es lo más interesante que, Lo bonito. Ajá, que tiene ella, o sea, de lo que. Escribe bonito. No, escribe, mira, o sea, ese yo creo que es, es una, un cuento que, comparado con los otros que, que leí de ella, la señora es una maestra del suspense, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muy, súper recomendablísimo, tengo que, que, que la lean. Amparo Dávila, Alta Cocina, y siga buscando más cosas de ella. Los cuentos, tiene, o sea, ella escribía, era cuentista, ¿no? Entonces, encontrará, seguramente, algún, yo, tengo uno de cuentos reunidos, se llama, es como que una colección ahí, eh, muy, muy, lo que abría, lo que leía era, wow, me metía en una, o sea, realmente estaba yo viendo una, una película, ahí, estaba, y ahí, y ahí viene el malo, y ahí viene el bueno, y ahí, sus, sus, sus personajes, pues, mayormente, mujeres, y, y una que otra ocasión, hombres, y, yo lo que entendí fue como que este de Alta Cocina era, niño, yo fue lo que, yo, este, entendí, es que eso voy, o sea, tú, construye los personajes, ella solamente los, los, los delinea, y, y todo es presente, no nos habla así como que, de las cosas que ya pasaron, hace muchísimos años, sino las que ocurrieron la semana pasada, o la T pasada, y no nos habla tampoco del futuro, es el presente, una, una, una comida familiar, el domingo. Ella, ahí leí una referencia que ella decía, que la literatura tenía que ser vivencial, sí, entonces, yo creo que esto que hablamos tú y yo, eh, se encuentra, se estudia la vida, ajá, en, en, en el hecho uno, de lo que ella vivió para escribir eso, y luego en lo que nosotros vivimos para escribir eso, es decir, el, este, esta atmósfera de la que te hablé hace, hace rato, creo que sí es, es, es muy, sabe que es, es la llave para que entres a, a su literatura, y sabe que te va a aganchar, porque te está, y vas a buscar más, exacto, o sea, te está dejando una, te está ofreciendo una experiencia como sensorial, a través de la lectura, porque empiezas a, empiezas a oler, sí, en los otros cuentos empiezas a sentir el miedo, la angustia, el, así de que, la lluvia, cuando te está hablando de esos bicharracos que no sabemos si son ranas, si son grillos, si son, lo que sean, este, sí, sí, yo lo estaba leyendo y mire, empecé así, me empezó a dar comezón, porque empecé a imaginar muchas cosas, sí, y yo creo que eso es lo maravilloso de la lectura, de, de, que, a través de las palabras, y, y de las ideas de alguien más, tú empiezas a imaginar esos mundos, ¿no? eh, dice el dicho, te transportas, el universo no está hecho de átomos, está hecho de historias, y, si somos historias, y, y cuando nos tocamos con una historia, de, que valga la pena hacer, dice, hay otro dicho, nadie tiene, ¿qué? nadie tiene 30 segundos para, para que, para ver un comercial, pero todos tienen 30 minutos para una buena historia, y eso creo que al final, eh, de eso se trata, el tema es, contar una buena historia, sí, y, y ella lo hace todo el tiempo, en sus cuentos, es, es, es una buena recomendación también, Amparo Dávila, Alta Cocina, y no se quede nada más en la Alta Cocina, si no, si no, busque, busque más, más cuentos cortos, aparte eso, eso es lo bueno, sí, que no, no crea que se va a aventar todo el fin, así de semana, o, o todo, no, no, leyendo, 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 es una lectura cortita, bonita, descriptiva, un cuenta promedio de ella, yo creo que te tardas, cinco minutos, cinco minutos, diez, diez minutos, entonces eso, ella también muy considerada en eso, porque, sí, yo creo que sabría cómo estaba la, la onda en este mundo, y en este país, que casi no leemos, y, y, y aparte de eso, entonces, puedes, este, lo que esperas, ahí, no sé, que llegue la comida, y, y aparte, mire, exacto, aquí, los encuentra, les vamos a compartir, aquí traigo yo también uno de sus libros, les vamos a compartir las ligas, ya al final del programa, y, bueno, eh, vamos a recibir a Abby Rivera, mi querida Abby Rivera, quien nos va a compartir algunos estrenos, para este fin de semana, ya sea que tome las recomendaciones que le estamos dando, tanto Luis como yo, o lo que nos va a presentar Abby Rivera, y vamos con ella. Le voy a dar la bienvenida, a una chica muy joven, Abby, bienvenida Abby Rivera, nos va a estar acompañando en este programa, y nos va a hablar Abby, sobre qué es lo que se estrena, este fin de semana, en las diferentes plataformas digitales que tenemos, en las diferentes, este, salas de cine, que ya cada vez son menos, hay que ir al cine, para no dejar que mueran, esas pantallas enormes, las palomitas, y los refrescos. Abby, ¿qué tenemos esta semana? Así es, el día de hoy, pues les traigo dos estrenos, en salas de cine, y dos estrenos en Netflix, uno, que uno de ellos es una serie, y, bueno, pues para empezar, en el cine, tenemos la película de Sin Tiempo para Morir, seguramente la conocen, de James Bond, en donde, en esta ocasión, nos presentan a un James Bond, ya más, eh, pues jubilado, ¿verdad? porque en esta película, se retira, ajá, se retira de, de su labor, como agente, ajá, pero, tiene que regresar, porque recibe una llamada, en donde le dicen que, un científico, muy poderoso, fue secuestrado, y entonces, el enemigo que se viene, está grande, la verdad es que ha tenido, muy buenas críticas, la película hasta ahorita, y es una recomendación, muy viable para las personas, pues que les gusta la acción, que les gusta, los efectos especiales, y todo esto, y el clásico James Bond, ajá, así es, y bueno, continuando con los estrenos, tenemos también en cines, la película que se acaba de estrenar, eh, hace poquito, el 5 de octubre, Venom, que es la pelea, como yo creo, más asesorada, para amantes de los cómics, ajá, para amantes de los cómics, yo vi la primera, oh, no, no, pero es que te tiene que gustar, te tiene que gustar el mundo de los superhéroes, y todo esto, si me gustó, o que no me gustó, fue la película, pero bueno, pues está teniendo muy buenas críticas, yo creo que de parte de los fanáticos, y bueno, es una historia que nos muestra ahora a Venom, peleando contra su, Carnage, ajá, que es como su hijo, como muchos le llaman, y bueno, en esta película no vemos a Spider-Man, pero pues vemos ahí muchas escenas de acción, para los fanáticos, obviamente, y bueno, pues creo que es todo lo que tenemos el día de hoy para el cine, y en Netflix se acaba de estrenar una serie que está teniendo muy buenas críticas, que se llama La Vida, ay, la, esa, sí, espérame, déjame, me acuerdo, el acomodo de las, las cosas por limpiar, perdón, las cosas por limpiar, se llama el nombre, esta serie también está teniendo muy buenas críticas, pero es más un drama, esta habla de una chica, que de hecho es una autobiografía, de una chica que es madre soltera, y busca cómo salir adelante en Estados Unidos, la verdad es que sí es un drama, pero tiene un toque de comedia, entonces si les gusta ahí llorar, pero también divertirse, pues está especial para ustedes, y una nueva, un nuevo estreno en películas, pero que no solamente es película, sino que también es interactiva para, en Netflix, para todas las personas que les gusta, como no solamente ver, sino ser partícipes de la historia, está una película que se llama Escapando del Undertaker, que de hecho, si eres fanático, o si alguna vez fuiste fanático de la lucha libre profesional de la WWE, pues trata de los personajes de la WWE, como es el Undertaker, y un equipo de tres luchadores, que se llama The New Day, en donde pues los luchadores tienen que ir a la casa, de este personaje, y tienen que pasar ciertas pruebas, para no morir en el intento de llegar, al cuadrilatero, así es, pero lo divertido de la historia, está en que tú puedes decidir el futuro de los personajes, porque durante la película, puedes interactuar, y ahí estar seleccionando, ya he visto otras películas así, más o menos de ese tipo, y la verdad, bueno a mí no me traen mucho, bueno es que hay de personas, hay de gustos a gustos, ¿ya la viste la de Jace Bond, la nueva? ¿no? no, quiero verla, más por, se nos va Daniel Craig, más por este tema de, no sé si, ¿hace cuánto tiempo se iba a estrenar? como un año, dos años, dos años, le quisieron comprar las plataformas, estos querían 400, 500 millones de dólares, para soltarla, qué bueno que lo hicieron así, porque creo que, lo poquito que he leído, no, no, no me he metido mucho a ver, cómo está ahorita este tema, pero, creo que las personas están, están reaccionando mucho, todo este, chismerío de, de que pues ya es la última, que ya se va, y también, literal como lo dijo Abby, lo jubilan, sí, jubilado en la película, y jubilado en la vida real, bueno que en realidad, él ya no quiere hacerla, ya no, ya no quiere seguir con el personaje, porque si, hay que reconocer que Daniel Craig, ya tiene más de 55 años, es un súper actorazo, con un súper cuerpazo, es un güero, guapo, pero definitivamente, los años pesan, o sea ya no es lo mismo, andar saltando, este de un edificio a otro, aunque Tom Cruise, todavía lo siga haciendo, pero luego por ahí, por eso se anda fracturando tobillos, y dándose golpes, pero también, yo creo que ya, yo creo que como actor, llegas a un momento, en el que ya, dices basta, sí, porque no sabes, si la siguiente, la película puede ser realmente buena, o ya es nada más un, sacar por sacar, este, la siguiente, sí, y además es que, esas películas son muy demandantes, físicamente para, pues para presentar, para los actores, para todos los que participan, carisísimas, eso, y quién sabe, si ahorita ya, la taquilla te dé para, para que sea, ya está montando el cine, está evolucionando, a otros, si bien mucho, no negamos, a la muerte, de la pantalla grande, lo cierto, es que, va a terminar ocurriendo, va a terminar ocurriendo, ya con las Smart TV, con las plataformas, ahora, este, puedes, crear una sala de cine, en tu casa, en Estados Unidos, traen mucho esa modalidad, que compras, una especie como de, de proyector, sí, entonces, ya puedes tener la pantalla, el tamaño que tú quieras, invitas a tus cuates, rentas la película, etc, etc, entonces, sí, esas, yo creo que también, van a tener que hacer algo al respecto, con los costos, sí, a lo mejor, ya a mí, así, las interrogantes que tengo, es por ejemplo, crecimos con James Bond, y es un, un arquetipo, de personaje, muy, muy preciso, entonces, yo no sé si las audiencias, actuales, les interese, un personaje como James Bond, bueno, pero acuérdate que James Bond, si no hay cambio, en el universo, la siguiente, James Bond, es mujer, es chica, sí, y es joven, sí, jovencita, no, es inglesa, creo, no estoy segura, bueno, pero es una chica de color, muy joven, buena actriz, pero, yo no la veo como James Bond, no sé, no, no, no me quiero ver así como que, misógina, y con estereotipos, y demás, pero creo que, el personaje de James Bond, es hombre, definitivamente, no lo veo de otra forma, pues, que las generaciones, o sea, a lo mejor, como dice él, para ustedes, no va a ser igual, pero a lo mejor, las nuevas generaciones, lo pueden aceptar bien, no se les haría extraño, a nosotros, si a ellos, si las nuevas generaciones, no aceptaron a una mujer, como presidente de los Estados Unidos, pues sí, yo tengo mis dudas, pero bueno, habrá que esperar, a ver esta última película, con Daniel Craig, como James Bond, y el personaje como tal, y habrá que esperar, a ver si no hay cambios, porque, digo, yo tengo muy presente, el tema de Batman, con Ben Affleck, cuando lo eligieron, yo fui así, de esos millones, que levantaste la mano, de fanáticos en el mundo, que compartimos memes, lloramos, nos quejamos, nos tiramos al piso, yo no he visto, no he visto las películas, y no me interesa verlas, lo poco que he visto, en, las participaciones, que ha tenido, en la, la liga de la justicia, sí, pero no, o sea, no terminó de convencer, contra Superman, sí, tampoco, o sea, la empecé a ver, y yo dije, no, basta, entonces, creo que va, va a suceder lo mismo, al final, le cuentas, pues terminó saliendo, de la, de la franquicia, porque no funcionó, definitivamente, entonces, creo que pudiera pasar, algo así, pues puede ser, ya, ya, hay que verla, y hay que comentarla, la próxima semana, pero, de la de James Bond, hablo, y, 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 y ver que no, la sana Lynch, como se llama, la actriz, ya me están aquí, producción, dando el tiro, esa, y si es afroamericana, efectivamente, no es inglesa, es afroamericana, la confusión fue porque, cuando hicieron la presentación, estaban en Inglaterra, cuando, bueno, no la presentación, cuando hicieron el anuncio, ella estaba en Inglaterra, por eso ahí, la confusión, y aparte, lees una cosa, y luego lees otra, y otra, y otra, y llega el momento, en que ya se te hace una licuadora, usan ahí los, sí, los cables, los cables, punto y aparte, este, la de Carnage, o sí Carnage, Venom, Carnage, ¿tú qué opinas de ese tipo de películas, te gustan? Pues, son de esas que, ves, nada más, o sea, que las ves, no las analizas, es como, o sea, es mucha tecnología, dices, muy buenos, las soluciones, en el guión, aparte que no soy un, un fan de, de esa, de esa, de esa serie, ¿no? De ese personaje, entonces, hay un montón de cosas que, que, que en la historia, están ahí puestas, para que la entienda, el que es fan, y de repente, uno que no es fan, o que no eres realmente fan, casi de, de nada. Yo me, yo me declaro, del otro lado, yo sí soy muy fan, este, del personaje, Venom, eh, me gusta, porque es irreverente, porque de pronto, este, tiene, tiene detalles, así muy, claro, muy oscuros, pero, pero no deja de ser así, tener corazón de pollo, ¿no? Entre comillas, o sea, sigue siendo bueno, el simbionte, en determinado momento, pues, eh, se acopla, ¿no? a esta personalidad, y bueno, todos los que hemos, leído, este, el hombre araña, desde nuestra infancia, hasta la, hasta la época, conocemos el personaje, y, gustó tanto el personaje, que después le hicieron su alter ego, ¿no? que es, es Kardashian, y a ese sí es un maldito desgraciado, etc, etc, entonces, yo vi la primer película, con muchas expectativas, y efectivamente, me quedo con eso que tú acabas de decir, o sea, es una película, para el domingo, no para que te pongas a profundizar, y pensar, por qué, este, la moto sale volando, y es imposible, porque las leyes de la física, nos dicen que, no, etc, etc, o sea, hay que verla, y ya, sí, claro, para emocionarte, no, yo creo que, el mayor alcance sería, que te hagas fan del cómic, y que leas la historia real, eso sería la conversión ideal, creo yo, para que la franquicia siga creciendo, que es muy grande, y entender la verdadera naturaleza, de los personajes, no de los personajes, sino de los personajes, y todo lo que gira en el red, todas las concesiones, que se hacen a la hora de plasmar un guión, en una historia, pues imagínate, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis guionistas, no sé, y que coincidan todos, y que el productor diga, esto sí, esto no, y luego que el director diga, es que yo prefiero esto, y luego y el estudio, claro, claro, se están tardando mucho, o sea, hago un comentario súper rápido, a mí, ¿te acuerdas de la película de, de este Cuarón, The Children, Children of Men? Sí, 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 a mí lo que más me llamó la atención, cuando lo vi, fue la cantidad de guionistas que había, es bien difícil, tú lo sabes, es el proceso creativo, para que cuatro, cinco, seis guionistas, trabajen en una historia, y luego que aparte, queda ese resultado, bueno, es una acotación rápida, y a eso es lo que voy, o sea, que con una historia como esta, en la que estamos comentando, que no sé cuántos años, acá los chicos de producción deben de saber, cuánto tiempo tiene, que se publicó, o que apareció por primera vez, Venom o Carnage, no sé cuántos años tenga eso, una década de los 70's, imagínate la cantidad de series, dentro del mismo universo, de ese personaje, existen, entonces, todas las variables, cuál es la que más conviene, cuál es la que hay que contar, ¿sí? en Google muchachos, cuando aparece el personaje exactamente, de Venom, en la historia de Spider-Man, si me lo pueden checar, pero sí, ya son varias, debe de, décadas, nuevo no es, ¿no? entonces, todo ese historicismo, en el personaje, siempre de 1984, imagínate, no, pues ya, este, sí, no, yo estaba en los, en los últimos de los 70's, ya, ya, pues son, Secret Wars, ok, fue el primer cómic, donde aparece Carnage, digo Carnage, Venom, Venom, que recordemos, que Venom, es un, es un ser, que llega del espacio, y se, y se pega, al, al traje de Spider-Man, que no me acuerdo muy bien, que andaba haciendo en el espacio, pero, algo fue a salvar al espacio, termina en el espacio, y, y termina, este, necesita de un huésped, sí, necesita un huésped, sí, 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 y, por eso son cindiantes, exactamente, no, muy buena película, hay que ver, buena historia, hay que, hay que verla ahí, y nada más para la anécdota, para palomear, sí, para palomear, la palomita, Abby, pues, muchísimas gracias, ella, esta, esta chicuela, nos va a estar acompañando, a lo largo de, de estas semanas, para hablar, de los estrenos, y de las películas, que como quiera, se siguen estrenando, casi cada fin de semana, tenemos estrenos en Amazon, tenemos estrenos en Disney, tenemos estrenos en Netflix, en Apple, en Apple, Prime, no, no, o sea, hay para ver, de, de sobra, de sobra, y, de chile, mole, manteca, y no sé qué más dicen, por ahí va, por ahí va, por ahí va, muchísimas gracias, Abby, y muchísimas gracias, a ustedes, que nos escucharon, y nos vieron, en este, su programa, una película, una serie, un libro, muchísimas gracias, por habernos acompañado, Luis, un placer, haberte tenido, este, viernes con nosotros, gracias Sofía, y gracias a todos, que nos acompañan, y pues, vamos a seguirle dando, que nos recomienden, nos recomienden, este, películas, nos recomienden, libros, sobre todo, de escritores mexicanos, sí, que hoy traemos, bueno, comentamos, de una escritora mexicana, buenísima, entonces, yo creo que, habrá que seguir descubriendo, lo que el país produce, Abby, gracias, y pues, que compartan, que compartan, para que, más gente vea, el programa, y sepan, del buen análisis, cinematográfico, así es, muchísimas gracias, que tengan, una excelente, noche, tarde o día, dependiendo, de la región horaria, en la que nos esté viendo, bye, yellis utessa, yern slide, yellis, 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 Gracias.